nano habla de play 4 que ya no hablas de play 4 sólo hablas de play 3 fijaros qué curioso que la última vez que hice un vídeo diciendo que ya no había nada para pc vita para pc 3 que estaba el tema muy parado fíjate salió el nuevo la nueva versión de pc vita de pc 3 salió el pirateo salieron aplicaciones a ver si tenemos suerte y en este vídeo nos pasa lo mismo que decimos que no hay nada para play 4 empiezan a sacar cosas bueno pues de verdad que hay gente que me dice a diario que hable de play 4 y yo pues esos mensajes pues los dejo un poquito al lado porque realmente no hay nada que hablar de play 4 pero me insiste que lo que quieren oír lo de siempre quieren que le ponga al día hoy vale hoy creo que el 27 28 de mayo yo le pongo al día sin ningún problema yo estoy aquí para traer información a que que le resultó interesante que vea el vídeo el que no pues nada que se sabe de play 4 ya lo sabemos chavales nada yo no me estoy guardando absolutamente nada cualquier cosa que yo tuviera créeme que yo prefiero hacer un vídeo que aporte algo a este tipo de este tipo de vídeo que no aporta realmente nada porque no te puedes llevar nada de aquí ni información ni nada hace información te va a llevar un poco de idea prefiero hacer un vídeo que te aporte algo pero bueno si con este vídeo ayudo a todo eso que me están preguntando el diario a calmarlo ya que estén un par de semanas tranquilo pues bueno para eso estoy aquí bueno se vale lo que se sabe vendieron una vulnerabilidad gorda a playstation a través del programa hacker one y corriendo son y playstation fue a tapar fue actualizar la play 3 fue actualizar la pc vita ahora para hacerte una cuenta no puede desde la play 3 no puede de la pc vita tienes que ir a la página de sony tienes que meter un código y ese fallo como dije anteriormente yo pienso que para tapar un pedazo de error súper grave que había en el tema de las cuentas vale todos pensábamos que era también el tema del exploit porque porque de flow vendió vale vendió algo por el precio de 10 mil dólares entonces a qué estamos esperando pues yo creo realmente creo que creo que puede pasar que el exploit salte directamente desde las 9 00 a las 9 50 vale porque está tardando mucho no se está sabiendo nada ojalá de verdad ojalá me pasa a mí en este vídeo como me pasó en el vídeo anterior que os dije que no había absolutamente nada para play 3 y se empezó a salir el pro y demás que hay de nuevo para play 4 pues realmente nada o sea saben lo que es nada nada es nada chavales no hay nada nuevo no hay aplicaciones nuevas no hay juegos nuevos cuando se pudo se pudo liberar la 900 todos los juegos que corría 900 todos los que se han podido copiar o crear un backup no lo han subido en internet y es lo que tenemos lo único que podemos ver es que mediante algún método vale que imagino que será por el tema de actualizaciones están actualizando el fifa para nuestra playstation 4 con versiones superiores vale o sea sale una actualización que te pide una versión superior y por yo creo ya lo dije en un vídeo también yo creo que es que de abren esa actualización o tienen el código de esa actualización los empaquetas lo vuelven a meter en un pkg para que tú tengas tu fifa actualizado pues con cosas nuevas con mejoras con arreglo de bug o fallo pero eso sólo se ha visto en el fifa no se ha visto ningún juego más entonces eso no quiere decir que haya alguien que tenga el pirateo por ahí porque si alguien tuviera el pirateo créanme que eso es un boom o sea eso es pólvora eso en el momento que se menciona la más mínima palabra es pólvora sea que para play 4 se va en el resumen no hay absolutamente nada por lo que dice la gente suele tardar seis meses dicen oye mira cada vez que sale un exploit el otro sale a los seis meses a los seis meses pues bueno si salen a los seis meses estaría a punto de caer porque el último salió en diciembre estamos al final de mayo viene junio son seis meses ustedes que piensan que saldrá en junio algo que saldrá para 903 para 904 para 950 no hay nada o sea que lo que piensa tú de verdad que me gustaría leer o porque qué es lo que piensa porque nosotros estamos aquí esperando un exploit mucha gente esperando un exploit poder jugar montones de juegos piratas pero bueno no lo tiene yo simplemente digo que esperen este sería un vídeo actualización de noticias que no aporta nada que no vale para nada pero como me lo pide créanme no me gusta hacer estos vídeos pero yo todo lo traigo igual vale no hay nada lo único que te digo que en el momento que haya algo vale la campanita de suscribirse porque porque yo igual que te estoy teniendo este vídeo que no aporta nada te voy a traer un pedazo de vídeo con información y va a ser el primero de enterarte activa la campanita te llega una notificación al móvil o al correo electrónico entra al canal y te lo encuentras todo de vez en cuando también te aconsejo no tienes por qué ver todos los vídeos lógicamente son aquellos que te interesen porque vayas pasando por el canal vayas viendo los vídeos que alguno te interesará otro te aporta la información te puede enseñar cositas que no sabía juegos gratis algo que yo vea que te puede gustar algo que te puede ahorrar unos euros pero bueno en total cositas buenas vale así que nada chavales vamos a esperar a ver cómo cómo acaba esto esperemos que salga pronto chavales vale recuerda de suscribirse campanita no me estoy guardando absolutamente nada en el momento que salga algo se lo voy a decir y nada más nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós